Y como prometíamos, Mati, vamos a conocer una historia especial por el Día del Padre, que es un ejemplo de tantos otros que se replican en diferentes padres deportistas y también familia que cumple en este rol de acompañar a sus hijos e hijas en la ciudad de Mar del Plata. Sí, la verdad que hay historias que nos enseñan cosas y esta es una de ellas. A veces es muy difícil el esfuerzo que hay que hacer económicamente para acompañar a los chicos en sus sueños, de crecer en el deporte y poder desarrollarse. Esta historia es una de ellas, la relación de este padre, esta familia con este deportista, la verdad que es el ejemplo de muchos otros que tienen que hacer ese gran esfuerzo para poder cumplir esos sueños. Se trata de Fabián Merlo, es el padre de Luli Merlo, que tiene 9 años y es patinadora representando el Club General Mitre. Fabián es mecánico, pero por las noches suma otro trabajo. Él junta cartones de diferentes empresas que colaboran con su hija para poder solventar los viajes y los gastos que conlleva económicamente este deporte. Insistimos, es un ejemplo y un homenaje para esta familia, para este padre, para Fabián y para tantas otras familias y padres que acompañan a sus hijos e hijas deportistas. ¿Conocemos la historia? Buenísimo. Vamos. Bueno, Luli, ¿cuántos años tenés y desde cuándo empezaste patín? De los dos años. ¿Y cuántos tenés? Nueve. Bien, ¿y qué es hoy en día lo que más disfrutás del deporte? Patín. ¿Patinar? ¿Competir? Sí. ¿Por qué te gusta competir? Porque hay que hacer muchas competencias. ¿Cuál es lo primero que se te viene a la memoria de patín, de cuando eras más chiquita? Me caía. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no sabía patinar. No sabía patinar. ¿Y te ayudaban los compañeros? Sí. ¿Y tu familia? También. ¿Te traían acá al patinódromo? Sí. Todo empezó por la hermana mayor. La hermana mayor tenía que hacer deporte. Empezó en Lender, en la escuela de Lender. Y después, bueno, ella se animó a subirse los patines y, bueno, empezó como una aventura. Después de esa aventura, bueno, terminó lo que es ahora. A mí me habían contado recién que hay una anécdota, hablaba de aventura tu papá, que compitiendo te golpeaste. ¿Qué pasó? No, una se cayó, la quise saltar y se me fue el patín. ¿Y a vos no te da miedo caerte? No. No, seguís para adelante. Sí. Solo te importa terminar primera. Bueno, Fabián, evidentemente tienen un gen competitivo importante. Sí. ¿Lo traes de la madre, del padre, de dónde? Mirá, deporte no hicimos. Salió de la nada ella. Salió, bueno, le gustó patinar y empezó. Y, bueno, hasta ahora, por suerte, tiene todos sus réditos. ¿Vos cuando estás compitiendo, Lu, pensás en tus padres? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, estás por largar y, además de pensar en lo que vas a hacer en la competencia, ¿se te viene a la cabeza de tus papás? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Los extrañás en ese momento o querés verlo en la tribuna? ¿Cómo es? No, porque después me da vergüenza correr y después se me va. ¿Se te va pensando en tus padres? Sí. No solo querés correr a ella, sino querés correr a todos los chicos. Claro. Pero al momento que se ponen los patines y está en la alargada, bueno, se te olvida todo y te enfocás en ella y, bueno, le gritás y la apoyás en todo sentido. Ahora se viene el torneo nacional en Rosario, el 29, 30, 31 y 1 de septiembre. Lu, ¿cómo ya te imaginás ese torneo? ¿Lo esperás? ¿Tenés ganas de ir? Sí. ¿Por qué? Porque allá es muy lindo. Es muy lindo. Y competís con chicos de otras ciudades. Sí. ¿Alguna vez competiste contra gente de otras ciudades? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. Bien. ¿Y para ir a ese torneo están recaudando fondos? Sí, nosotros nos ayudan un montón de locales. Nos dan el cartón y con eso nosotros orientámoslo. ¿Cuál es su trabajo? Yo soy mecánico. Vos sos mecánico. Y además, ¿para qué viaje Lu? Nosotros hace cuatro años, cinco años, empezó como una travesía, fue como, no una travesía, sino un escarbiento para la más grande. Y nos dimos cuenta que con eso le solventábamos los gastos de los entrenamientos y, bueno, fue una cadena de uno con otro y, bueno, me fueron llamando y, bueno, con eso solventamos los gastos de los viajes, los seguros de las pistas, lo que es pileta, todo lo que es gasto de patín, todos saben todo por el cartón. Llueve, viento, sol, siempre estamos al pie del cañón para ella, porque si nosotros no le damos una mano para lo que a ella le gusta, nosotros, bueno, vamos a donde va ella. La acompañamos, la aconsejamos, y, bueno, hay mucha gente también que la ayuda. ¿Qué significa para vos tu papá? Se viene el Día del Padre, mirá, Lu. Sí, está bien. Porque ellos siempre me ayudan en todo. Sí. ¿En qué, por ejemplo? En patín. ¿Te traen, te enseñan? Sí. ¿Te da más bola al papá o al entrenador? Al entrenador. Muy bien. Bueno, por lo menos ahí, a la ubicación siempre está. No, 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 ella sabe a quién tiene que hacer caso. Uno le puede gritar, le puede decir un montón de cosas, pero el técnico es el que decide. Pensando en tu rol como papá, en verla a ella, en ayudarla, ¿qué significa para vos tener una hija deportista? Tuve tres, me encantaron, me encantó. Y, bueno, la que quedó corriendo fue Luli. Y las hermanas, igual, nosotros las apoyamos, estamos orgullosos, porque nos da mucha alegría cada torneo que se termina, en lo que es local, siempre se trae una medalla. O sea que el sacrificio que hacemos vale la pena. Los días ahora se vienen achicando, porque se están achicando por el invierno, pero en verano hemos estado hasta las últimas horas de la noche recogiendo los locales que nos ayudan, que siempre la apoyan, están constantemente preguntando cómo le fue. Entonces, eso te da más empuje a seguir dándole la ayuda a la nena. Conocimos la historia de ustedes, familiar, y por eso la elegimos para ejemplificar en el Día del Padre. Así que desde nuestra parte, felicitaciones por lo que hacen. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, esperándole a ella que siga su meta y que las alcance, que va bien, buen camino. Pasaron muchas cosas en materia deportiva este fin de semana. Para nosotros, esta fue la imagen del día. Y porque viene teniendo mucha regularidad en partidos importantes, hoy mantuvo la valla en cero en Tucumán. Matías de Grá es la imagen del día. Recuerden seguirnos por las redes sociales. Mati, hemos llegado al final. Se pasó rapidísimo. Recuerden a los equipos que pueden seguir participando en los fines de semana para ganarse una cena y comer con nosotros, ¿no? Sí, con nosotros. No sé si la invitación está muy buena. A veces arrancan sin que nosotros lleguemos. Que vayan ellos mejor, que se van a divertir mucho más. Nos vamos, en este caso, no con Superliga, ya terminó hace rato, pero sí con Copa América. ¿Alguna opinión de la selección? La verdad que un arranque no decepcionante, vamos a decirlo. La verdad que no jugó bien la selección argentina, pero bueno, todavía queda competencia. El miércoles tiene la cita con Paraguay, después con Qatar. Esperemos que pueda recuperar ahí algunas ideas y poder generar otro tipo de situaciones, ¿no? Todavía falta camino en esta Copa América Brasil 2019. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esto que denominamos el Juego Perfecto. Chau. 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 Música Hice a mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón Algo tan grande como el cielo y las montañas Y tan pequeño como una gota de rocío Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a posar en cada una de las cosas Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a fundir con la esencia y la sabía Y ahora solo un camino es de caminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando todo su largo sinal Y ya no estuvo más conmigo mi corazón